2. Ahí estamos, Micio. A ver Micio, a ver Micio, a ver Micio. Miró que pescado. Vamos Nacho, miró. Dequilo amigo, dequilo. Metele, metele. Ahí viene Jorge, ahí viene Jorge. A ver, a ver. Buen día gente, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo video para el canal. Son las 4 y 40 de la mañana. Está oscuro. Estoy esperando a Jorge. Y hoy arranca mi temporada de Pejerrey. Nos vamos para La Laguna, La Boca. Nos pasa a buscar Macho y Hermicio. Nos encontramos en la HPF de Lobos. Y ahí arrancamos para... Para al lado de Castelli. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Ojalá se nos den algunos pejes. Quiero comentar que estamos teniendo a la venta estas cañitas de un metro ochenta. De dos tramos. Miren lo que son. Un lujo. Y si, escuchen bien, eh. Son 6.500 pesos. Así que los que estén interesados nos mandan un mensaje y las reservamos. Y si quieren otro tipo de caña también tenemos. Copos, tenemos. Medio Mundo, también tenemos. Tanza, también. Y tenemos unos cuantos rizitos. Así que bueno, nada. Me mandan un mensaje al número de acá abajo. Nos vamos a pescar, nos vamos a pescar, Jorge. Ahí viene Jorge. De acá salimos para Lobos. Y ya nos espera Nacho y el Michio. ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal amigo? Yo sí. No voy, no voy. Ahí va, chay. A otro. Arrancamos una mate. 15 horas para sacar una pierna de ventana. No voy, no voy. No voy, no voy. No voy, no voy. Hay una capa. La caja no es muy bien, ya voy. Bueno gente, ya estamos acá, estamos en la laguna Este es el pesquero La Boca Así que nada, vamos a empezar a bajar las cosas Y arrancamos Vamos a tener que adquirir un bote aparte con las cosas que están con el mille Pero bueno, ahí están los chicos bajando El motor Y el carambo Venía a tomar fuego A ver lo hicimos con el borde que nos quedó cerrado el auto, ¿te acordás? Lo que ha busqueado ese bote El viento viene allá ahora Hicimos la primera paradita Vamos a probarlo acá, cerca de la orillita Así que vamos a empezar a bajar Ahora empiezo Ahí ya tenemos las bollitas en el agua Nacho recién sacó uno, tenemos que ir abajo Pero uno va a medir y lo devolvió Chico, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Fijito, ¿no Nacho? Sí Fijito, ¿no Nacho? Fijito, para devolver Ahí se va El agua Sí, lindo, fijito misión Fijito 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 El primero para Jorge Fijito Agarra el copo Ahí, adelante tuyo Está, adelante tuyo Vamos Nacho Dequilo amigo ¡Meterlo, metelo! ¡Bien, bien, bien! Pedazo ¿eh? ¡Qué pedazo de pejerrey! Bien Nacho Lindo pescado Tremendo Vamos, vamos Bien, bien Seguimos Otro más para Nacho Mira, vamos No saques Muchos pescados Sí, es lindo Ahí, ahí Acá saque este Va atragado Pero de medio Lindo pescadito Aflojó mucho la pesca Así que bueno, vamos a ir para aquella costa O más al medio Y galetear de vuelta No estamos galeteando Estamos anclados Ahora vamos a galetear a ver si encontramos el pescado Bueno, vamos al primer cambio de lugar Acá habremos estado media hora Sacamos 8 pescados El pescado sacó 7 Y uno yo Nacho sacó uno más de medido Así que ya tenemos 2 Así que bueno, vamos a ir más adentro Para ver qué pasa Más en el medio Bueno, ahora nos anclamos en el medio la laguna No galeteamos todavía Vamos a probar acá A ver si tenemos un resultado Bueno, primer tiro Lindo peje Si Dedicáselo ahí a Gastón Lo dedicamos ahí a Gastón No lo dejaron Que malo ¿Qué pasó vos? No sé, se puso enojo del peje Dijo, este hijo de puta me saca del agua Bueno, vamos a arruinar la línea por lo menos Chiquito Chiquito, para agua No sé qué viste ¿Qué es pique? No sé qué viste No sé qué viste No sé qué viste A ver, no sé qué viene A ver, no sé qué viene Lindo peje arriba Lo del piquito Bien clavado Ahora sí nos estamos tirando el galete Vamos a ver Vamos a ver si así pinchamos alguno más Todavía tenemos un tiempito ¿Y Jorge cómo la ve? Acá estoy, para mí acá sale Acá vamos a tener buen pique Vamos a ver qué pasa Pique estamos siguiendo en realidad Ahí viene Nacho con otro Lindo pesque también Después al final mostramos todos los tomas en la bolsa Lindo pescado ese Nacho Lindo Lindo Ahí está Otro pesque para Nacho ¿Viene otro Jorge? Sí, bien tubito No sé si, yo también saqué uno Acá hay un cardumen de bien tubo por acá Acá hay un cardumen de bien tubo por acá Ahí estamos Michio ¿Te gustó unos Mati? A ver Jorge, a ver Jorge, a ver Jorge A ver Jorge A ver Jorge Lindo pescadito Chicos, no da medida No Pero sanito Y de la puntita lo grabaste Ahí está Otro más, va a ir al agua ¿Se va al agua? Obvio Ahí está Ahí viene, ahí viene el otro del inicio Dos son Uy, se canchó en la de luz No da una No da una ¿Parece lindo Nacho? ¿Qué tal? ¿Vos de mí? A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver qué pasó No, uno se toma allá No, uno se toma allá Un bando, un bando, un bando No sé Lo que vamos a tener Madre Saca Saca A ver qué Carpa capaz Con lisa Si, es una lisa Puede ser carpa con mojaja muy raro Uy, amigo Es que será una lisa, esperemos Que tan profundo es No, no le meta el copo No le meta el copo No, no No le meta el copo Uy, me parece que sí, amigo O es un carpón de la puta madre O una lisa Es un bagre grande Una carpa en la mojaja Yo nunca lo he visto ¿Ustedes dicen? ¿Puede pasar? Muchos acá en el condo Qué mierda Es un pejerree Es un pejerree grande Estoy agarrando Cuidado Un bagre, un mancholo Mirá lo que es Tanto va a pelear Si es enorme Mirá lo que es Tremendo, padre A ver, Micio A ver, Micio Mirá lo que es pescado Vamos, Micio Ahí, ahí, ahí Listo, listo, listo Gracias Qué hermoso pescado, Micio Mostrarlo acá Tremendo pescado Lindo Bueno, anclamos Nos queda una horita y media Más o menos de pesca Estamos acá enfrente al pesquero Vamos a probarla acá El último ratito que nos queda Jorge Ahí viene Jorge, ahí viene Jorge Ahí viene Jorge, ahí viene Jorge A ver, a ver Lindo peje, lindo Gordito Bien Jorge Otro lindo peje Otro lindo peje Acá salió otro pescadito más Actualmente Puede que quede la medida No lo medí Pero es buen agua Es el peje que salió Lindo peje Ya estamos finalizando la jornada Ahora después mostramos los que nos llevamos La mayoría lo devolvimos Mucho pescado el chico Más o menos Andaremos casi en los 90, 80 por ahí Calculo entre los 4 Pero de medida Habremos sacado Habremos sacado mucho de 25 Así que raspaban y los devolvimos Pero de medida debemos tener 30 capaz Mucho pescado pero floja La calidad En casa hay que Desenredar me parece Acá salió otro lindo pescadito Acá salió otro lindo pescadito Ahí llegarró fuerte El último Pico Chiquitín Ahí Los enganchamos Seguimos seguimos Ya estamos ordenando todo Ahora vamos a volver Y les mostramos los pescados Los enganchamos Los enganchamos Los enganchamos Los enganchamos Los enganchamos Los enganchamos Me acota un poco de la pesca de hoy Todo se dio Vamos a tomar la última ronda de mate La última Y que onda la pesca Bien Medias flojitas Muchos pescados Muchos chiquitos Algunos se dieron Algunos lindos Dos saqué lindos Uno lo devolví Que te fue cuando quise meter la bolsa Pero bueno Miren la pesquita estuvo entretenida Bueno ahora si Terminamos la jornada de pesca Estamos retirando la laguna Un lujo a todos Así que bueno gente Espero que les haya gustado el video Para los datos y los datos No